quiero 50 pesos que nadie me hable de eso en una olla que me dan para el queso no viene nadie más 50 pesos vale que me lo de nada más me ponga a trabajar que me lo dejen sin hacer nada mira déjame llamar a fi 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 que fue te llamé para una cosa muy importante dime que es lo que tú quieres no una vaina sencilla solamente como de 50 pesos ahí y para qué tú quieres 50 pesos como lo da y no pregunte eso es lo que yo digo de la gente de aquí a no yo creo que yo no tengo aquí no que no sirven ninguno pero a veces yo no tengo en el otro bolsillo pero menos tú tú eres un a no tampoco aquí hay un buen tacaño míralo míralo cómo se va el lindón sin darme ni un peso con verdad que la gente está sinvergüenza ahora el presidente debería meterlo preso toda esa gente o mira otro ya ese sí me va del cuarto no No, 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 no. Dime, ¿para qué me llamabas? Para que me des 50 pesos. ¿Cómo que te des 50 pesos? Yo además tengo 50 pesos para hacer un limpia botas, para que me limpie tus tenis. Mira, a ver. Oh, para que te limpies los tenis. Eso es disparate. Yo soy limpia botas, yo te lo puedo arreglar a ti. Ojo, límpiame entonces. Oh, de una vez. Pero de una vez. Ok. ¡Ella está listo! La arreglé ya. ¿Cómo lo arreglar? Nuevo así te lo puse. ¿Claro que tú hiciste? Lo puse nuevo. Mira, lo dañate. Pero yo lo arreglé. Ve, lo dividiste, lo dividiste. Pero lo dañate. No lo dañate. Lo dañate. No lo dañate. No lo dañate.